Estados Unidos cree que hay signos de interés por parte de los talibanes de mantener un posible diálogo con el gobierno afgano. Así lo cree el secretario de defensa estadounidense, James Mattis, que este martes ha realizado una visita sorpresa a Afganistán. Hemos captado interés del lado talibán. Ha habido algunos grupos talibanes, pequeños grupos, que han comenzado a acercarse o han expresado su interés en hablar. En otras palabras, puede que no todos los talibanes vengan de golpe, eso sería esperar demasiado. Pero hay elementos que indican que los talibanes estarían muy interesados en hablar con el gobierno afgano. Los insurgentes, sin embargo, no han dado muestras públicas de aceptar la propuesta de diálogo que les ofreció el presidente del país a finales de febrero. Los talibanes han propuesto hablar con Estados Unidos directamente, sin que haya intermediación del gobierno afgano. La guerra en Afganistán dura ya 16 años.